Buenos días amigos de Honduras Tropical, ahora vamos a hacer un vídeo de la ganadería ¿Cómo se llama este? Gaviota Este se llama Gaviota, ¿qué raza es? Es Brahman con Indo-Brasil Brahman con Indo-Brasil Mire, ese hombre es el campista que tiene, vamos a ver No acertó Todos tienen nombre A algunos todavía no se les han puesto esto El hombre se llama Carlos Roberto Reyes ¿El de en medio? Sí Y... Carlos Ro... Se llama Rafael Leonardo Calleja ¿Iban hablando? No, a Orlando no lo teníamos Esos dos les fuimos ahí por mañosos porque se salieron Ah, es que eran mañosos esos Sí, salieron como tres veces Callejas y reina Vamos a ver ese hombre con esa lazada Ya está A ese le vamos a cortar los cachos Sí, vamos a descornar Esperamos Jesús Arrega ¿Quieres que me grabó a ver? Ya está Ya está Listo Ya está Las playitas Estaba No está No está No está No está No está No está Pero cuando le va a cortar los cachos no lo grabe Es que no va a dar una vez No está Bueno, yo no he descornado Pero vos que lo vas a descornar Sí Sí ¿Has descornado a Jesús? No Yo no he descornado ¿Has descornado a Jesús? ¿Pero cuál es la puntita? No De hecho, está De hecho, está De hecho Está descornado ¿Tú, E, E, E? ¿No? ¿Qué? ¿No? Gracias.